... Intenté ponerme esto como adorno, pero... Se vio un poco sospechoso, pero... ¡Hola, pofres! ¡Bienvenidos al primer episodio de... Bueno, estamos viendo la región de Alola Sí, estamos en la región de Alola, señores Empezamos una nueva serie Que digo, pues ya no es sorpresa, ¿verdad? Estamos en la región de Alola Bienvenidos, manitos, a Pokémon Sol Random Lock Así es, señores He logrado conseguir una room especial para una serie Estuve haciendo varias investigaciones como para traer otro juego de Pokémon Quise asegurar también los juegos de Pokémon en 3D Y al ver esto dije, oh my god, claro que sí los tenemos Entonces, pues vamos a ver Selección confirmada Tienes una llamada del profesor Cucuy de la región de Alola Ok, me impresiona que vaya tan bien, güey Espera un momento Yo te espero, no hay pedo ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! ¿Qué tal andamos? La verdad, muy emocionado, güey El día de tu mudanza de Alola está ya a la vuelta de la esquina, eh Sí, la verdad que sí La región de Alola está compuesta por varias islas Un archipiélago para los entendidos, ok Quizá precisamente por eso hay Pokémon raros a montones Puede ser, puede ser ¿Cómo lo oyes? Vivemos rodeados de Pokémon Sí, la típica intro de todos los juegos de Pokémon Eh, no me voy a enfocar tanto en la historia Porque, eh, para la gente que conoce Pokémon Sol y Luna Sabrá que la intro es un poquito larga Entonces, me la voy a, me la voy a soltar básicamente Me la voy a saltar Así que, maritos Eh, yo sé que había, eh, prometido otro Pokémon Sin embargo, ese Pokémon que había prometido, eh Estaba como que, eh, esperando Eh, que fuera con otra persona Eh, pero esa otra persona no se ha reportado No se ha presentado Entonces, eh, sigo en espera Mientras tanto, quise hacer este experimento, como dije Y salió bien Así que, pues, mi nombre, obviamente Estamos hablando de... ¿Por qué lo hago con, con los botones? Si lo puedo hacer con el, con el mouse Señores, yo soy Tony, por supuesto que sí Vamos a ver entonces Ahí está mi foto Yo sé que estoy bien prieto Por eso lo puse Aunque el cabello no lo tengo café Lo tengo negro, pero bueno Vale, perfecto Así, así lo haré saber a lo personal Tony No, me gusta que me hables así, por favor No empecemos Ese nombre tiene gancho Te azota como la energía de un rayo Pues Soy campeón Soy campeón de joven No te metas conmigo, cabrón Pues eso, no veo la hora de conocerte en persona ¿Para qué? ¿Para que te suelto unos madrados? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? La verdad es que sí estoy un poco emocionado Bueno, tampoco Estoy muy emocionado Como les digo La intro es muy larga Entonces me la voy a Obviamente la voy a estar apretando Ahí ve, ahí ve, ahí ve Para saltármelo ¿Por qué no me voy a tragar toda la historia? Creo que todos ya sabemos De qué trata la historia De Pokémon Sol y Luna Así que pues Si quieren Si tú quieres conocer la historia Mejor te recomiendo Que vayas a ver otra persona Que te haya Que se haya aventado toda la historia Normal Porque aquí vamos a ver algo Mucho más especial Vamos a ver otro random lock Así que No viene siendo muy buena idea Ver la historia aquí Honestamente Tal vez voy a leer uno que otro diálogo Pero no lo voy a leer todo Y pues bueno manitos Ay, honestamente Si tenía un poquito de miedo De que este proyecto saliera mal Porque como sabrán La vez anterior que hice un lock Que fue con varios youtubers Bueno, más bien varios streamers Recordarán que hubo varios Problemillas Con Con el juego de Pokémon Alfa Zafiro Y la verdad Tenía un poquito de miedo De que este saliera mal Porque pues es un Pokémon Todavía un poquito más tocho Se supone Y empezamos con Pokémon Sol Presentado por Game Freak Ah, sí Ay, cuando Game Freak Por lo menos hacía juegos bonitos La verdad a mí Pokémon Sol y Pokémon Luna Me gustó muchísimo Pero a mucha, mucha más gente No le gustó Y es como de En serio Honestamente ¿Qué esperaban, güey? Y a mí la neta Sí me encantó muchísimo Es de las regiones Que más me han encantado Obviamente En primer lugar Tengo a Kalos Y luego tengo a Lola Pero la neta La neta Este juego Es una joya Así que señores Nos hemos mudado A Lola Después de una aventura En Joen Creo que unas vacaciones Tropicales Vienen bien, ¿no? Ah, mira como nos viene Da la bienvenida A este sol tan radiante Sí, bla, bla, bla Por favor Dile al Tony Que se dejes ese huevón Y venga a tomar el sol Ok Gracias mamá Por pensar bien de mí Ah, y luego el soundtrack De este juego Tengo una Wii U Mira Cuando la Wii U era buena Oye, de hecho Yo en la vida real Tengo gato, güey Tengo dos gatitas Uy, que recuerdo Uy, que recuerdo Cuando salí este juego, man Cuando salí este juego Estuve casi la semana Sin pasar del inicio Porque no sabía Qué inicial elegir Uy Ay, este juego es hermoso Creo que es el único juego Que se me ha hecho tan complicado Elegir un inicial, la verdad Es el primer juego de Pokémon Ok Notarán que el personaje Se mueve un poquito raro Y es porque obviamente Pues el tema del stick No lo agarra tal cual Como un stick Lo agarra como una cruceta Entonces, pues ahí sí Perdónenme por eso Es una Wii U Y el Gamepad tiene una pantalla Por supuesto La Wii U era una joya Pero nadie lo supo apreciar Y nadie lo supo apreciar Tengo que decirlo La casa no la recordaba distinta Pero se ve bastante elegante Y espaciosa Estamos cansados Tras el viaje, ¿verdad, mamá? Pues sí, hoy estamos A ver De Estados Unidos Bueno, no sé en qué región Se esté basado Joven, pero Supongamos que De Estados Unidos A Hawaii, güey Está lejos, güey O al menos yo lo creo, güey La verdad que sí, oye Anda, llaman el timbre Por favor, le abre Ah, no, pues sí Claro Aquí anda la mula, ¿verdad? De la casa Ok ¿Quién le abrió? ¿Quién le dejó entrar? ¿Por qué entró? ¿Qué pedo con los...? ¿Por qué no lleva? ¿Playera? Veo que han llegado De una pieza ¿Cómo estás, Tony? Yo soy Cucuy Ah, hola Un placer conocerte en persona ¿Por qué no llevo playera? Debería estar cansado Después de tu viaje Vengo de canto No recordaba eso En realidad vengo de joven No de canto De hecho, soy campeón Por favor, un poquito de respeto Hombre, aquí está la señora de la casa Bienvenida Lola Oye, oye, oye ¿Qué está pasando aquí? Ya, luego se ponen a ligar, hombre Pero yo no quiero ver eso, güey Honestamente yo no quiero ver eso Mamá, tú has tu vida La que crees necesaria Y yo hago la mía ¿Te parece? Yo voy por mi gorra Y... pues... Felices vacaciones, mamá Ok, no Vamos a intentar agarrar La gorra y la mochila Y... Ay, por Dios Este outfit Este outfit Podrá ser simple Podrá ser simple Pero me gustó, la verdad Yo tenía una playera Muy parecida a esa Antes Tani, ¿qué pasó con esa playera? Se rompió Por una lavada Pero bueno ¿Por qué camina? ¿Por qué camina como si... Ay, cabrón, se me cae en contra ¿Por qué camina como si estuviera gordo? Así de... Tal como va Chica, tu madre, chica, tu madre Chica, tu madre, chica Perdón Profesor, no me mire fijamente Por favor, que me pone nervioso Tu madre está loca ¡Ve! Vamos a poner un lili Seguro que el Kauna te da un Pokémon Que es, eh... Canela Voy a tener a canela de Pokémon Ok, no Te imaginas, güey ¿Qué tipo sería canelita si existiera? Yo supongo que sería como Algo tipo planta normal Algo así, ¿no? Como dije antes Bienvenido a Lola Un auténtico paraíso para los Pokémon Ya, gracias En Lola la gente y los Pokémon Viven juntos y en armonía Ayudándose mutuamente Ya, muchas gracias por la introducción Ya sabemos de qué va Lola Ya sabemos por qué es Lola Ya sabemos cómo va Lola Ya sabemos quién es a Lola Bueno, algo por el estilo Ruta Uy, Marita Es que... Este juego, güey Este juego está bien hecho, güey No entiendo por qué la gente lo dio tanto, güey Honestamente A ver, gente Si ustedes esperaban historia en esto Recuerden Pokémon blanco y negro Y ahí luego se echan la culpa Bueno, bueno, Tony ¿Qué te está pareciendo Lola? Pues no he visto nada nuevo Porque no he empezado bien el random block Pero está bien Está muy bien Ya, ahí viene el mocoso Que siempre interrumpen A mí también me pasaba Esa niña está entrenando un Pikachu De manera muy arriesgada Es un random block Se te va a morir ese Pikachu Uy, hay una batalla Esa no es random, güey Esa están jugando el normal El normal El para pequeñín Profesor, mire, estoy peleando Y pum, se le muere el Jungus Mi Jungus Todo preocupado Porque está despedazado El Meow comiendo Oye, aquí hay descripciones de Pokémon Que dicen que unos se comen a otros Entonces eso puede pasar Entonces el Meow se lo está comiendo Mi Pokémon Mi Jungus Por cierto, manitos Uy, que me fui súper Súper de lleno Manitos, a ver Aparte de ser un random block Obviamente, como pueden ver Este, aquí abajito Pues tengo 20 vidas Lo que quiere decir Que también estamos en un modo hard Eso quiere decir Que si se me acaban las vidas Pierdo el bloque No es si se me muere todo Bueno, si se muere el equipo También, la verdad De hecho, para quienes no conozcan Las reglas de un bloque Se los voy a dejar acá abajo En la descripción Para que vayan leyendo las reglas Por si se me llega a pasar algo Y que digan Eh, Tony está haciendo trampa Pues que me lo pongan ahí En los comentarios No voy a hacer trampa, obviamente Pero sí que me pongan En los comentarios de que Tony, se te está olvidando de este paso Y es como Ah, qué pendejo, ¿verdad? Pues ahí me pongo una Una falta o una Eh, ¿cómo se dice? Eh, un castigo No sé, la verdad Pero bueno Como les digo El intro Eso sí, admito El intro de este juego O por lo menos Como que el inicio Eh, antes de que te den A tu inicial Es bastante, bastante largo Porque, pues bueno A ver Yo creo que Para ser la primera vez Así de Como ver al personaje Tal cual Este, no siendo Una miniatura Ni nada Ni un chibi O algo por el estilo Eh, la verdad es que Ver todo esto De puro inicio Te distraía tanto En su momento Que era como de Verga 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 Ah, qué ha sido Mira el espíritu Te quedabas así Tan entretenido Que era como de Bestia, güey Nunca se te pasó Por la cabeza De ¿Y a qué hora Me dan el inicial? A no ser que seas Un vato Súper impaciente Grosero Cagado No, no es cierto Hay que salvar El Cosmo del Cocún No, estoy sufriendo El Cosmo del Cocún Oye, ¿por qué te lo robaste, morra? ¿Sabes cuánto cuesta Un Cosmo ahora en día? Míralo Oye, Cocún Se te perdió el Cosmo Ahí te lo consigo Ahorita A ver, espérate Pero sin caerte, Tony Sin caerte, por favor A ver, yo sé que el puente Está viejo Pero sin caerte, por favor Gracias Venga, Cosmo Yo te ayudo Pronto te llevaré Con el Cocún Ay, espero que Amazon Acepte Criaturas Para enviarme ¿Se puede eso, güey? De que oiga Quiero documentar Un animal Es como de ¿A quién se lo vas a mandar? Al Cocún Pero lo haría Medio sus Supongo Allá está el tremendo De Tapu Cocún Honestamente De los cuatro Tapu Cocos El que más me gusta En diseño Ya en estilo De combate Y todo lo demás Creo que se llama Tapu Lele Tapu Lele Es el que más me gusta Pero de diseño Tapu Coco Wow ¿Otra vez has intentado Utilizar tus poderes? ¿Por qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes de sobra Que luego tu cuerpo No responde Y no puedes moverte? Oh Eso no recordaba del Cosmo ¿Qué es eso? Qué piedra tan brillante Es un resplandor Es muy reconfrontante Ah, bueno Me vale verga Ah, perdona No te he agradecido Que hayas salvado A este pequeñín Muchas gracias De verdad ¿Y tú quién eras, güey? No, que te valga verga Oh, puta madre Qué huevote Los de esta morre Creo que esta piedra Te pertenece Yo no uso piedra Piedra brillante Has obtenido la piedra brillante Métese lo que acabas de obtener En la bolsa de objetos clave ¿Ya? ¿Puedo pedirte un favor? No le digas a nadie Que has visto este pequeño Por favor ¡Profesor! Te ruego que lo mantengas en secreto Perdona Me da miedo Que pueda volver a pasar algo al pobre Al pobre Ajá Sí, a mí también me da miedo La oscuridad No te preocupes Yo te acompaño Ya quiero Ya quiero empezar, hombre Quiero por lo menos Tener el primer Pokémon ya, hombre Hola, Tony Parece que no has encontrado a Kauna Pero sí a mi ayudante Uy, profesor Eso es ilegal El día de hoy es Tony Acabo de mudarse a Lola Cuento contigo Para que le expliques Un montón de cosas, ¿ok? Ya está de vuelta el Kaudan Nuestro Kauna El elegido por el espíritu guardián Ya, bla, 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 bla Sí, alabado ser el señor Bienvenido 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 Hagan misa, por favor Traigan el incienso ¿Qué pasa? ¿Me he perdido algo? Hombre, Kaudan ¿Dónde te habías metido? Hemos estado buscándote Soy el Kauna de la isla Tengo muchas responsabilidades que atender No como tú, pinche pendejo ¡Ponte una playera! Dime, Lilia ¿Qué ha pasado? ¿Algo? Pues ver a Nebuli Wow, qué buena historia ¿Verdad? Lástima que los que están viendo el video Se lo perdieron ¿O qué no? Oh, Tapu Coco Nuestro espíritu guardián Es un tanto caprichoso Tu noble gesto ha debido conmoverlo O tal vez otra cosa ¡Kaudan! Kukui Por favor, ponte una playera Esto hay que celebrarlo también Hagamos la entrega de su primer Pokémon ¡Y ponte una playera! Me alegra de conocerte, joven Soy Kaudan El Kauna de esta isla De la isla Melemele Te doy la bienvenida a la región de Alola Kukui Me ha hablado mucho de ti Así que me alegro de poder conocerte al fin en persona Muy bien Venid aquí, pequeños míos Quiero que conozcan a alguien Uy, la neta El inicial El inicial El inicial, hermanito A ver Obviamente no es Pip No es Poplío No es Rowlen No es Litten Cuando elijamos al Pokémon Ya nos van a mostrar cuáles El tipo planta El tipo fuego Y por último El Sirenoman Porque de seguro Te tocó macho Y tú querías una hembra Pero no Te salió macho Y es Sirenoman Pues mira, honestamente Es un jugar a lo ciego Así que Venga, Litten Lo elegí totalmente a la sala Estuve haciendo así al stick Vamos a ver qué Pokémon Nos tocó haber elegido a Litten ¿Qué Pokémon es, güey? Ah, Litten parece emocionado Fantástico Parece que Litten Te ha aceptado como su nuevo entrenador Y es un Córsola A ver Otra cosa Otro detalle De este Random Lock Es que los Pokémon Tienen stats Muy distintos A los que normalmente tendrían Así que este podría tener stats De un legendario Un stats de O sea, de un Pokémon decente Sin embargo Córsola Me preocupa un poco Pero bueno Vamos a ponerle un nombre A este Córsola Para el tema de los nombres Voy a obviamente A elegir a suscriptores Para ponerle los nombres Afortunadamente Este primer Pokémon Salió hembra Así que Como siempre La primera hembra Que me pasen Al equipo Se va a llamar Misha A partir de aquí En adelante Si ustedes quieren Que le ponga un nombre A alguno de los Pokémon Que vaya obteniendo Pues ahí me lo ponen En los comentarios ¿Verdad? Misha se ha unido al equipo Ok, pues bueno Yo creo que es cosa De ver sus stats Para ver qué tal está Oye, porque Si nos salió mal El Pokémon Y nos salió con mal Los stats Es como que Ponte una playera No es tan difícil Yo llevo una playera No porque lleves una playera No significa que no puedes Llevar una bata Y la guinada del pastel Es que te voy a Hacer un regalo chulísimo Espero que Para ese entonces Ya lleves playera Me dio la Pokédex Nice La verdad La Pokédex de esta generación Me gustó mucho Porque La animación que tiene la Pokédex No sé ustedes Pero a mí Sí me animaba mucho A atrapar a los Pokémon Ok, espérate Ahorita mismo hay un combate Y hay que tener cuidado Porque puede que nos sacan Algo peligroso Así que hay que ver a Misha Tiene Más ataque especial Que ataque físico La verdad Tiene bastante Defensa física Tiene mucho La velocidad es considerable Y tiene Y tiene ímpetu arena Que aumenta la velocidad Durante los tormentos No es la mejor cosa Pero bueno Tiene el mismo destino Que no voy a usar Roba sombra Ok ¿Qué es esto? El usuario se esconde En la sombra del objetivo Y lo ataca Tras robarle las mejoras En sus características En serio Y es físico Y es lo peor que tengo Y pulso primigenio Que es el Kyogre ¿No? Ataca el objetivo Con una infinidad De rayos de luz azul Oh Este es el del Kyogre Ok No está tan mal No está tan mal No está tan mal Misha no está nada Nada mal Lamentablemente Misha no tiene evolución Así que Ahí si hay que tenerlo en cuenta Ok Vamos a ver Que tal nos va En el combate Contra nuestro rival De la región Que la verdad No me acuerdo Como te llamabas Oye Oye Échame su combate Que prisa muchacho Que menos Que presentarte Antes de combatir Vale Me llamo Tilo Se me están ocurriendo Chistes Pero me los voy a ahorrar Me los voy a ahorrar Soy el letra del Kauna Y este es mi colega Rowlet Ah Eligió a Rowlet Ok Yo recordaba Que tenía un pichu Pero yo creo que Eso es de 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 Ultra Sol y Ultra Luna O a lo mejor No sé Es que la verdad Hace mucho que no juego Sol y Luna Y puta madre No me acuerdo Honestamente No me acuerdo ¿Qué de comienzo? Pues el combate Pokémon No sé qué Pero venga Primer combate Aquí todavía no comienza El random block Porque todavía no me dan Las pokebolas Ni nada Así que Si pierdes el combate Pues obviamente No pasa nada ¿Verdad? El entrenador Tilo te desafía Garbodor Un Garbodor Es en serio Si hubiera elegido A Rowlet Me hubieran dado A Garbodor Ok A ver Pulso primigenio Es lo que más me conviene Obviamente Wey Aparte que Es estatafavor Tengo más especial Lo va a matar Wey O tal vez Terra Misha Me preocupa Porque No No En serio En serio Partimos mal Partimos muy mal Menos mal Aquí no ha comenzado El lock En serio Wey Éramos igual De rápidos No te creo Wey Es que no te creo Wey Oh Tony Me enseñaste ese momento Esa piedra brillante Pues tome La quédatela Si la quieres Wey Yo no la quiero Bueno no Si Mejor si Pero si es Yayo Eso no es No me digas Yayo Pendejo Eso me ofende Ya lo sabes Este vato me dice Yayo Por no me revientes Ok No Ya venga hombre Que rápido Hay que acabar el video Porque ya llevo 27 minutos Grabando Pero ya es un video Demasiado largo Manitas Tienen que tener en cuenta Que los videos de Pokémon Los voy a tener que hacer largos Porque saben que el juego El propio juego Es largo Entonces Me van a tener paciencia Pero bueno manitas Hasta aquí lo vamos a dejar El primer episodio Porque Todavía Ya verán A lo que me refiero Con intros largos ¿Verdad? Ahora tenemos Dos gatos en casa Mira mamá Tengo un gato No es cierto No es cierto Me van a terminar Cerrando el canal Vas a ver Dime ¿Cómo es que has elegido Este Pokémon? Pues es que ¿Qué te digo? No sabía No sabía No sabía Que me iban a dar Honestamente Ay pero bueno manitas Vamos a dejarlo Entonces hasta aquí Al episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fue así Ayúdenme con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que me dice En el canal Por favor Suscríbanse Que sería una cosita buenísima Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Manitas de verdad Espero que disfruten Mucho mucho Esta serie Que la goce Porque yo la verdad Lo voy a disfrutar Como no tiene ni idea Honestamente Esto es Muy emocionante Para mi Honestamente Y espero que ustedes También la disfruten Así que pues Eso bonitos Les recuerdo que los Pokémon Van a llevar el nombre Que ustedes decidan O si es que quieren Que quieren que lleve su nombre Pues entonces también Háganmelo saber en los comentarios ¿Vale? Muchas gracias por ver Y nos vemos a la próxima Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós SMAX